La reactivación económica en Salamanca tiene un futuro prometedor, pues tras 17 meses de pandemia, diversos comercios locales tuvieron que cerrar sus puertas. Genaro García, representante de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, Canirac comenta que esta situación ha ido mejorando y actualmente se cuenta con un aforo del 75% y el semáforo epidemiológico en color amarillo permite trabajar de forma más plena. Pues bueno, ha ido avanzando, ahorita ya traemos un aforo del 75%, todo eso suma, todavía no estamos en los niveles que manejábamos antes de la pandemia, todavía falta mucho en cuanto a volumen de ventas y también para recuperar todos esos puestos, esas vacantes, ese personal, esa capacidad de servicio que teníamos antes. Todavía estamos distantes, pero todas estas medidas, todos estos avances que van habiendo en cuanto a vacunación, sin duda ayudan a que el semáforo nos crezca y nos mejoren los aforos. Las extorsiones han disminuido hacia los dueños restauranteros. En la mayoría de los casos son amenazas falsas de gente que quiere sacar provecho de la situación. Lo recomendable es guardar la calma y realizar una denuncia al 089. Han disminuido, eh. Digo, la mayoría de las extorsiones son vías telefónicas y se atienden, o sea, no son ni siquiera extorsiones reales que se lleguen a consolidar. Son llamadas, este, vía llamada y sí, han disminuido sustancialmente. El comercio local, en este caso, específicamente hablando del ramo restaurantero, es esencial para la economía, ya que de ella emana fuentes de trabajo para los habitantes y de estos mismos, familias salmantinas se sostienen y llevan el pan a su casa cada día. Con información e imágenes de Dazaif Corona del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.